...maderas que están al frente de tu... ...de mi casa. ¿Maderos? ¿Qué madero? ¡Ah! Ese es el muro de la vergüenza. Lo siento, Charito, perdóname, pero... ...me vi obligada a pedirle a Lucho que ponga ese muro para proteger a mi familia... ...de esta gente indecente, de estos ex-caneros. Estás hablando de mi papá y de don Gilberto. Obvio. Son ex-caneros, ¿no? Sí. Sí, lo son. Pero eso no te da ningún derecho. ¡Esta es mi casa y hago lo que me da la gana! Esa gente es mala influencia para mi familia. Sobre todo ahora que la Chile se va a casar con el Santicross. Y acá circula gente de lujo, gente decente, como el Filiq. No, 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 no. ¿Entendí que chupanachú? ¿Ah? ¿Do you speak English? Mira, reina. Tú sabes que cuando yo me molesto... ...me molesto. Así que si no haces lo que te estoy pidiendo... ¡Fue idea de Lucho! ¡Ya está! ¡Fue idea de Lucho! Dice que fue tu idea. Reivindicación. ¿Mi idea? Reivindicación. ¡Sí! Estoy esperando una respuesta, Lucho. Pero, reinita... ¡Lucho! ¡Cállate! Mira. Tu papito y el vejete de don Gil son un peligro para mi familia. Hace rato, casi echan a perder la pelea de mi chicle. Bajaron dando de gritos, peleas, golpes, hasta chairas. ¿No? ¿Sí o no, Lucho? Sí, reinita. ¿Tú pusiste ese muro de madera, Lucho? Sí, Charo. Y él también tuvo la idea. ¿Sí o no, mi amor? Sí, yo también. Entonces, ¿ahora estamos impedidos de entrar a nuestra propia casa? ¿Cuántas veces te voy a repetir que esta es mi casa y hago lo que me da la gana? Además, ahora somos parte de otra sociedad. Con otra gente, circulamos. Entonces, ¿tú nos bajas el estatus? Ah, te bajo el estatus. Bueno. Entonces, como dice que soy de estatus bajo, me comportaré como tal. ¡Ve por acá! 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 ¿Te vas de viaje? Me voy a la casa de mi Sergitz. Ya te dije, Isabela. Te quiero lejos de ese hombre. Y yo ya te dije que no intervengas en mi relación. Si mi Sergitz no puede venir a la casa, pues yo me voy a su casa. Recapacita, Isabela. Ese hombre no te conviene. Si tú tienes algún problema con él, es tu tema, no mío. ¡Sube esas maletas inmediatamente! Bye bye, mother. ¡Isabela! ¡Isabela! No vas a quitarme a mi hija, Sergio Estrada. No te vas a salir con la tuya. ¿Y ahora cómo hago para que Isabela regrese? Sí. ¡Uy! ¡Y! ¿Van a quitar esa pared? ¿Es verdad que quisieron linchar a Peter? ¡Ah! ¡Ah! Señora Frida. Hola, Chirley. ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? Sí, claro. Te sorprende mi visita, ¿verdad? Vengo a hacerte una oferta. ¿Una oferta? Sí. Quiero que seas la vicepresidenta vitalicia de The Patriot Rehat Foundation. Sí, adelante. Hola, Fernanda. Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Pasen, por favor. Hola. Gracias. Hola. Antonio, ¿me puedes explicar qué significa esto? Yo seré la presidenta y tú la vicepresidenta. Tengo que admitir que mi hijo estaba muy enamorado de ti, así que creo que eres la persona más apropiada para ocupar ese cargo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué trata esa fundación? Mi mamá no me dijo muy bien de qué trata. No lo dudo. Mira, quiero cumplir uno de los deseos de mi hijo y poder llevar ayuda a los cinco continentes. Como tú sabes, mi hijo viajó por todo el mundo, conoció lugares muy hermosos, pero también vio mucha miseria. Así que quiero cumplir el deseo que tenía él de llevar ayuda a los más necesitados por todo el mundo. Ay, mi Patrick era un santo. Sería para mí un honor ser parte de esa fundación. Pero todavía no entiendo qué tengo que hacer. Viajar. Pedir ayuda a las empresas para que apoyen nuestra causa. Hacer labor social por todo el mundo. Viajar por todo el mundo para llevar ayuda a los más necesitados. Es un sueño. Uy, Frida. Qué milagro. Mami, la señora Frida vino a ofrecerme el cargo de vicepresidenta de Patrick Rueda Foundation. Vamos a llevar ayuda a los más necesitados de todo el mundo. Va a ser increíble. Muy bien, está bien, está bien. Pero primero te casas y después que venga todo lo de la Foundation. ¿Te vas a casar? Disculpa, Fernanda. Pero como me diste total confianza para tomar las decisiones que crea conveniente, me tomé de libertad pactar una entrevista con esta periodista. Bueno, si tú crees que es lo mejor... Por supuesto que sí. El caso de tu esposa y de su familia debe ser conocido como una injusticia, que es exactamente lo que ha pasado. Está bien, Antonio. Yo confío en tu criterio. Por favor, pónganse cómodos. Muchas gracias. Ya conoces a ella, Nina. Hola. Quisiera poder entrevistarlos juntos. Necesito que ambos me cuenten el caso, el punto de vista legal y el de la esposa. No hay ningún problema. Excelente. Mira, pónganse por aquí, por favor. Manguito, ¿estás listo? Nos acomodamos. A esta hora ya ese abogaducho debe estar convenciendo a Fernanda para que se separe de mí. Tranquilo, su linda. No, 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 que me habló feo. Oye, Joel, no pregunte. El abogaducho es así, pintón. ¿Está parado? No, no. No, pero... Usa terno, ¿no? Tiene, 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 tiene su parecido y anda bien peinado. Parece un tipo inteligente, pe. Ay, ya fuiste. No, 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 no digas eso. No digas eso. No me estoy inseguro. No, pero Sorrino. Sorrino. Joel. Creí la verdad, hermano. Yo creo que ya fue. Ya fue. Ya fue. Hola, Rui. Delphi, Joel Junior. ¿De perfil? Eso, hijo. Sonríe. ¿Aló? Eh, no, no. Habla su cuñada, la Tere. Pero puede dejarme el recaudo a mí. ¿Qué cosa? Vamos para allá. ¿Cómo van a hacer eso con...? Charo. Ha ocurrido algo terrible. ¿Qué cosa? Han profanado la tumba de la Grace. ¿Qué es? ¿Qué? Madreña. Lo de anoche nunca ocurrió, Peter. Ni una palabra. Te recuerdo que por tu culpa tu hijo se fue para el otro barrio, ¿ah? Así que mi chile ya no tiene por qué seguir sufriendo más. Eh, ya pasó la página. No, no, no. ¿Qué tal? Roncha la tuya. Mira, estoy confirmando que ustedes estaban detrás de mi hijo por interés. ¡Jamás vas a ser la vicepresidenta de mi fundación! Rubí, yo te rechacé. Porque tú me dejaste plantado en la iglesia. Y además, estabas coludida con Claudia. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Pero yo todavía te amo. Miguel Ignacio.